Tres agentes de la Policía Nacional identificados como Hugo César Santos Garay, José Luis Silva Peralta y Rafael Verón Rotella fueron imputados por extorsión y cohecho pasivo agravado. El fiscal Pedro Duarte lleva el caso. La víctima, Emigdio Villalba Romero, dijo que los agentes le pidieron la suma de un millón para no llevarlo al calabozo y decomisar su camión debido a que estaba transportando carne de vaca sin permiso, que había faenado para una reunión familiar. El hombre explicó que debido a la lluvia de ese día no pudo realizar las gestiones ante el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENAXA, aunque sí contaba con los actos de marcas y permisos respectivos de posesión. No obstante, los oficiales de la Comisaría Quinta de Santa Rosa le habrían amenazado con llamar a la unidad antiabigeato, por lo que la víctima, quien estaba en compañía de otra persona, prefirió entregar el dinero solicitado para seguir su camino.